Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal Reddy? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy les traigo un temazo de El Jordan 23 que hace rato que lo quería reaccionar. Ya reaccionamos a Full Pioli, está en el canal para que vayan a verla, para que vayan a darle play a esa reacción. Full Pioli Remix, donde hay muchos artistas. Pablo Chile, Gale Gale, Polima, entre uno que otro más que El Jordan 23 también, hermano. Hoy tenemos Antirrana, el tema hit en TikTok y en todas partes que se está quedando con todo. Dicen que aquí El Jordan 23 realmente sacó el Super Saiyajin, hermano, y está a otro nivel. Así que yo quiero escucharlo, no esperemos más de Mole Play, suscríbanse, denle un like, que eso me motivará a seguir haciendo este tipo de reacciones. Así que todos los chilenos, repórtense con un comentario también y no esperemos más de Mole Play. El Jordan 23, ¿estás jugando con alguien? Gracias. Cuando llego, quiero todas las miras para el suelo. Ya estamos pegados, pero siento que te pego. Porque acá a tierra le vamos a prenderle el pelo a tu perra la pongo en cuatro 그런데 de los cachetes. Le pego con el mazo, por el ava los pago, payajo, chajazo, mi palabra está escaso. Si quieres, por la suerte, le instalamos un chupetajo. De pelo, solo, que en la calle mando buscándome bar de cazo. Para los hieles balajos, para las perras tengo que tazo. Me ven y quieren abrajo porque es que igual estirenlajo sin ellos. Y repitamos esto, bebé Hermano, mire esa agresividad, brother Así se canta en una canción Está duro, está duro Es lo más agresivo que he escuchado hasta este momento, bebé Así se canta en un perreo, pero para reventar la pinta, hermano Oh, desacatado De nuevo esto, por favor, mira Anti-rana Me imagino que anti-rana debe ser anti-gile, anti-shota, anti-hueone Yo creo El anti-rana Dime quién eres tú El Jordan 23 Es como, digámoslo así Es como la evolución de Marciané Pero así, full nivel Siento que es lo máximo En perreo que he escuchado así Con un flow criminal Aparte que lo acompaña a la producción Porque como que le da un efecto a la voz, hermano Una repetición así como que Como que le da un flowcito, weón, durísimo No Un 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 ¡Ojo! oye detengan a este hombre hermano traigan a la ambulancia traigan a los bomberos que este tema se quema la mira por suelo ese hermano ya ustedes saben para que van para todos los giles para todos los anti rana para todos los que le desean el mal al jordan 23 y el nombrecito hermano jordan 23 hasta el nombre es duro los patos feos incorporé y en los consolé la ficha de todos los duros que miedo hermano es una maldita voz de una voz de un demonio el maldito demonio del género chileno el jordan 23 ahí estuvo mi gente espero que les haya gustado esta video reacción dejen un like si quieren que siga reaccionando a talentos chilenos a música chilena que la está pegando que está todo pasando en chile la salsa está en chile dejen todo acá en los comentarios ya reaccionamos a full piole y a muchos temitas más que ustedes pueden encontrarlo en el canal así que nos vemos muchas gracias cuídense mucho redis vamos allá vamos allá vamos allá